Cuando estuve con el doctor Piña Marcha, donde les puse el problema que se está enfrentando los vecinos de las colonias Luis Donaldo Colosio, Santa Cecilia, Tarumara, Romacío, Pedro Domínguez, en relación al Centro de Atención Avanzada, la Primaria de la Salud, en donde ellos tienen que acudir a solicitar consulta a las horas de la madrugada, a las 2 de la noche, ¿verdad? Y lo cual, bueno, ahorita ya con los climas que tenemos, ¿verdad? Tienen a las 7 de la mañana que ingresa el personal, lo cual le parece muy delicado. Le pido al doctor Piña Marcha que se amplíe la capacidad de esta clínica, porque la realidad es que es mucha la demanda que tiene, que se establezca, está en la colonia Luis Macías, está en la realidad de los nogales y avenida de las industrias. Entonces, esto está hecha la solicitud de que se amplíen el tercer turno, para que la gente ya no pueda solicitar 7 a las 2 de la mañana, a poder recibir la atención médica si lo requiere a esas horas, y además también solicitarle el establecimiento ya permanente de una ambulancia. Para el caso de alguna urgencia puede existir un traslado inmediato, porque está clínica dando cuenta con el servicio de urgencia. Entonces, alguien se presenta en estado de gravedad, y aquí a que esperamos a que salga la ambulancia del centro, llegue hasta aquella distancia y regrese, muchas veces ya no va a ser ni siquiera necesaria la presencia de la ambulancia. Entonces, hay avances importantes, el doctor Peña Marcha lo tomó de muy buena manera, preocupado por esta situación, y bueno, estaremos en espera de la respuesta, que yo estoy seguro que será una respuesta afirmativa.